Solo disparen para someterlos, llevaremos con vida. Formación cerrada. ¡Gracias! ¡Gracias! No me digas que Mech jamás consideró que una señal de auxilio de un Decepticon herido por un canal abierto podría ser una trampa. Lo tomaré en cuenta la próxima vez. La próxima. Las conversaciones radiales Decepticon solo hablan del trabajo que le hicieron al pobre Breakdown. Siendo yo misma una ex-con, debería sacarte las písceras por eso. Pero una vieja conocida y su desagradable amigo humano destruyeron mi nave y dañaron mi rodilla. Quiero pagarles con la misma moneda. A los dos. Verás, puedo entrar y salir de lugares que la mayoría de los Decepticons no. Aún estoy aprendiendo a recorrer este planeta. ¿Y Mech qué gana? Te voy a dejar vivir. Y ya que viniste a buscar un Transformer, ¿cierto? Te daré lo que quede de Arcee después de que la despedace. Gracias por meterme caminando, Jack. Eres un caballero. ¿No te quiero acelerada antes de dormir? Mamá tiene el sueño ligero y creo que no entendería de... ¿Entender qué, Jack? ¿Que llegas tarde por tercera vez este mes? Mamá. ¿O porque tu jefe llamó diciendo que faltaste a otro turno en el trabajo? ¿O tal vez el email que recibí de tu maestro de Historia del Arte a quien le preocupa que te has quedado dormido en clase? Hay dos cosas, mamá. Arte e historia. Dime que los rumores no son ciertos. Dime que no estás corriendo esa motocicleta. No, no, espera. ¿Dónde escuchaste eso? Es un pueblo pequeño. La gente habla. Trabajo en una sala de emergencias, Jack. He visto lo que puede pasar. Así que, por favor, dime que no has caído en malas compañías. ¿Qué? No, no. No, no, no. Mis amigos son buena compañía. Realmente buena. Te dejé conservarla porque me convenciste de tener la madurez para mantenerla. Pero creo que necesitas que te lo vuelva a recordar. Mensaje recibido, mamá. Fuerte y claro. Me alegra que hayamos hablado. Me refiero a que veremos si una semana sin la distracción de tu motocicleta lo solucionan. Pero... Sin peros. Estás castigado de todo menos la escuela y el trabajo. Y si no quieres ir a pie a esos lugares, irás en la bicicleta. Cara seria, Jack. Si veo esa motocicleta afuera del garage... Ahora, bañate y duerme un poco. Te amo. Te extrañaré durante tu castigo. Descuida, Arcee. Te vendré a visitar a diario. Ah, Jack. No estaré aquí. Descansar sobre mis ruedas por dos semanas no es una opción. No, no, no. Tuviste la cara seria de mamá. Escucha, Arcee. Ya me siento mal por haber tenido que mentirle. Pero si no estás aquí, creerá que la estoy ignorando. Respira profundo, Jack. Tu mamá trabaja hasta tarde. Trataré de volver antes de que ella llegue. Pero no prometo nada. Autoservicio. Hola, ma. Jack, no cenes nada. Tomé mi descanso antes para poder cocinarle a mi hijo castigado una cena saludable. Ah, ¿tofu orgánico? Súper. Oye, tu auto me lleva ventaja. Te veo en casa pronto. Te quiero. Adiós. Mamá, por favor, contesta, contesta. Arcee, ya estás en la casa, ¿cierto? Negativo, Jack. ¿Podemos hablar de esto después? No. Mamá va camino a casa. Si no vas cuanto antes allá, me castigará de por vida. Y mamá me hará venderte en partes. ¿Puedes hacerte cargo? Ratchet, el portal. ¡Gracias! ¡Oh! ¡Jack! ¡Jack! ¿Por qué me desobedeciste? ¿Dónde está la motocicleta? ¿De qué hablas? ¿Está donde la dejé? ¿Hiciste que uno de tus amigos la metiera? ¿O la metiste caminando otra vez? Bueno, Ma, ¿seguro que quieres saber? Abróchense los cinturones. Mi motocicleta es un organismo robótico sentiente de un planeta lejano. Es de un grupo con base aquí en la Tierra que pelea una guerra secreta. Y después de clases, paso mucho tiempo con ese grupo. ¡Jack! Y lo mejor de todo es que esta ni siquiera es su forma real. En realidad es un robot gigante que puede transformarse en un vehículo. ¡Ya basta, Jack! Está bien, Arcee. Muéstrate. Es... es tímida. Arcee, en serio, no te ocultes. No más mentiras. Ya, por favor, ¡transfórmate ya! Entonces, ah, las malas compañías con las que te has juntado son un club de ciencia ficción. Tengo que volver a trabajar. Platicaremos de esto después. Gracias por el apoyo, compañera. No me culpes. Recuerda que... Lo sé, lo sé. No existes. La caja negra de tu nave sufrió graves daños en la explosión. Pero nuestro software logró reconstruir algunos cuadros de la grabación de seguridad. Es él. Mi Jack. Nuestro algoritmo de reconocimiento enviará su imagen a través de la red. Es otra clase de red. Ah... La beta madre, sí. ¿Es la base del gobierno? Página de red social. Todo lo que necesitamos saber sobre Jack Darby está aquí. Edad 16, Jasper Nevada. Madre. June Darby. Enfermera. Tal vez estoy siendo muy dura con Jack. Pero mintió. Y la única forma de que aprenda es... Ahora sí. ¿Mamá ya está en casa? No vi su auto. No sé. Salí de la base para llegar antes que ella. Ah, y hay un paquete para ti. Hola, Jack. Silas. ¿Qué es esto? ¿Qué sucede? Mech. ¿Saben dónde vivo? Sabemos cosas de tu familia que ni siquiera tú sabes. Por ejemplo, ¿sabes dónde está tu madre? ¿Qué le han...? Comprehende, Jack. No tenemos intención de lastimarla. De hecho, nos gustaría reunirlos a los dos lo antes posible. Solo necesito que tú y Arcee sigan las coordenadas de GPS programadas en este transmisor. Te llevarán a las instalaciones temporales que preparé. ¡Ratchet! ¡Arcee! ¡Arcee! No te mencioné que nuestro transmisor interviene la señal y su cerebro. Cualquier comunicación entrante o intento por contactar a los demás Autobots y la señora Darby. Bueno, yo no me hago responsable de las consecuencias. Si algo le pasa por mi relación con todo esto, no me voy a... Jack, Mech solo está interesado en mí. Cuando obtengan lo que quieren, liberarán a tu mamá. Eso no es reconfortante. También eres mi familia. ¿Y cuál es el plan? El de siempre. ¿Má? ¿Má? ¿Buscas a June? Está por aquí en alguna parte Aracnid ¿Qué hace ella aquí? Ayúdalos Hazlo, son humanos como tú No dejes que ella Unas cuantas vidas humanas son un precio muy bajo Por un milagro de la ciencia como tú Ahora sí Tú y yo tendremos una sesión privada más tarde Lo prometo Caballeros Apenas estoy aprendiendo sobre la humanidad Pero algo es claro para mí, Jack A ustedes les importa mucho la familia Por lo tanto, la venganza más dulce que se me puede ocurrir Será obligarte a mirar mientras destrozo a tu familia Si lastimas a mi madre ¿Te acuerdas cuánto disfruto el deporte, cierto, Jack? Así que te daré la oportunidad de salvar a tu madre La escondí muy cerca Si logras rescatarla antes de que den las doce Los dejaré ir a ambos a salvo ¿Te parece? ¿Y si no puedo? ¿Tú qué crees? Por favor, no dejes que lo haga Puedes dejarnos ir No le diremos a nadie ¡Basta! Sí, Jack Ya toma valor Seis minutos ¡Mamá! ¡Mamá! Sé que le prometimos a la araña bot que podía hacerte la primera grieta Pero algo me dice que planea convertir nuestro mutuo acuerdo En una doble traición Silas, ahora no tenemos los medios para transportarla Tendremos que cortarla e irnos A Branda ¡Mamá! 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 ¡Jack! ¡Jack! ¿Qué haces aquí? ¿Quién es esta gente? ¿Cómo te metiste en este asunto? Tranquila, mamá. Te voy a sacar de aquí. ¡Ah! 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 ¡Jack! ¿Los robots son reales? ¡Llegué antes del plazo! Temo que no, Jack. La misión no era que encontraras a tu madre a medianoche. Tenías que rescatarla. Y el tiempo se acabó. Ahora. Toma asiento, ponte cómodo y disfruta la función de terror. Apresúrense, caballeros. Y no se preocupen por hacer un desorden. ¿Sabes, Jack? Ella es tu mamá. ¿Por qué debo acaparar la diversión? Así que tú vas a elegir. Agonizante. ¡Oh, insoportable! ¡Ah! ¡No! ¡No! Jack, tu madre quiere saber. No la dejes colgada. ¡Eres un monstruo! ¡Detente! Solo tenemos tiempo para llevarnos una parte. De directo al corazón. Dejela ir. Sin importar el resultado, los restos serán nuestros. Bueno, Jack. Si no decides, supongo que las damas lo harán. Mamá, lo siento. ¡No! Jack, tu motocicleta. Te lo puedo explicar, ma. Espera. Ya lo hice. Me perdió a Breakdown. Tampoco a ti. Te retuvieron. ¡No! 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 ¡Jack! ¡No! 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 ¡Jack! Resiste, Jun. ¡Acaben con el insecto! ¡No! 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 ¡No le diremos a nadie! Gracias por venir, Agente Fowler. De saber que había cons implicados, habría llamado a Prime. Habría sido demasiado para que mamá lo digiriera en una noche. ¡No! 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 ¿ Она? Mi club de ciencia ficción. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.